Inició su carrera actoral en la televisión realizando uno de los papeles principales de la novela, El laberinto de Alicia en el año 2014, la cual robó el corazón de los colombianos por su tremenda actuación. A lo que le valió varias nominaciones a Mejor Actriz Revelación entre los grandes premios de la televisión colombiana como son los premios India Catalina y premios TVY Novelas, obteniendo el récord de la persona más joven en ser nominado a estos dos galardones. El 14 de marzo obtuvo premios India Catalina en la categoría Premio India Catalina a la revelación del año, y el 18 de abril ganó el premio TVY Novelas en la misma categoría, así dando nuevo récord a la persona más joven en ganar este dicho galardón. En el año 2015 la novela anónima de Sony y Teleset para el canal RCN y en el año 2016 la esclava, Blanca de Caracol Televisión, Isabela García, una gran actriz colombiana.